Amén. Ánimo, pueblo mío, tú que llevas el nombre de Israel, ustedes fueron vendidos a los paganos, pero no para ser destruidos, por haber provocado la ira de Dios, fueron entregados a sus enemigos, provocaron la indignación de su Creador, ofrecieron sacrificios a los ídolos y no a Dios, han olvidado al Dios Eterno que los alimentó y han entristecido a Jerusalén que los crió. Cuando Jerusalén vio venir sobre ustedes la ira de Dios, dijo, escuchen ciudades vecinas de Sion, Dios ha mandado sobre mí una gran desgracia, he visto que desterraban a mi pueblo, a mis hijos e hijas por orden del Eterno, yo los había criado con júbilo y los he dejado partir con llanto, que nadie vuelva a alegrarse conmigo porque soy viuda y estoy abandonada, por los pecados de mis hijos me encuentro sola, pues se apartaron de la ley de Dios, pero tengan ánimo hijos míos e invoquen al Señor, porque el que les envió estas desgracias se acordará de ustedes, así como un día se empeñaron en alejarse de Dios, así vuélvanse ahora a Él y búsquenlo con mucho mayor empeño, pues el que los mandó todas estas desgracias, les dará también con su salvación la eterna alegría. El Señor escucha a sus pobres, miradlo los humildes y alegraos, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos, alávenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. El Señor escucha a sus pobres. El Señor salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá y las habitarán en posesión, la estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre vivirán en ella. El Señor escucha a sus pobres. En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo, mirad, poseedad o potestad para pisotear serpientes y escorpiones, y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus, estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y la ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!